Dice, tenemos un circuito serie de alternas, o sea, de corriente alternas, formado por los siguientes elementos. Una resistencia, que la representarán así, ¿no? De 20 ohms, ¿sí o no? Un condensador, que es una cosa así, de un mili, mili, yo creo que aquí con una M, FM. Milifaladio. Una reactancia, una reactancia como la de la dibujo. Ah, sí, ahí va, aclarada. Una reactancia cuyo coeficiente de introducción L es de 0,023 enrios. ¿Por qué? Porque el invento que usted llamaba Enrios, y el invento que usted llamaba Javi sería Jav-Enrios. Y una resistencia, cuyo valor es de 15 ohms. Dice, se pide calcular XL, XC, XRT, Z, igual tiene una de las impedancias y calcula que no coge lo que hacemos. ¿Qué es XL? Vale. ¿Tamaño de ropa, no? XL y XL. ¿Qué es XL? 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 Yo no sé. ¿Quién es la reactancia inductiva? Vale. Y se calcula multiplicando el periodo por la inductancia, ¿no? ¿Por? Por la reactancia. Por la reactancia. Entonces, ¿cómo es el periodo? 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 ¿El periodo de W? ¿El periodo de qué? Ah, entonces que W es 2 por pi por F. ¿Y F? ¿Cuánto es? F es 50 por frecuencia. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque así es como no lo dice el maestro, que 50 es la frecuencia. Por que la corriente externa que tú tienes en tu casa. Ah, va, 50 veces, ¿vale? Si tú lo miras en un transformador de esto lo explotas. Bueno, 50 es 5. Esa es la frecuencia. Por 0,021. Entre. Y da 7,21. Entonces esto es una forma de calcular o de convertir esto en como si fuera una resistencia. Esto es el valor que tendría esto si fuera una resistencia. 7,22. Si es un condensador, es. Lo mismo, pero 1 partido. Ya me voy acordando. De la capacidad por W. Ya me acuerdo. Buah, si es que hice yo 500.000 en la carrera. Esto es un rollazo de la carrera. ¿Qué dices? Un rollazo de lo que yo tengo que contar ahora. Bueno. La X. Primero noticia que tengo. Es la red. Muy escrito, señor Ríos. Que tengas listo. Vamos a por lo mismo. Entonces, como la inductancia es mayor que la capacitancia, es un circuito inductivo. La resistencia total es la suma de la resistencia. Hay dos resistencias. Una de 20. La resistencia total es la suma de la resistencia. Una de 20. Una de 15. 35. Z. E. Vale. La impedancia es. La impedancia es. La impedancia es. La impedancia es. La impedancia es el cuadrado. Yo no me he acordado hasta ahora mismo en los kilómetros. Te muestro, tío. No te acuerdas. No. Ahora me estoy acordando. ¿Y el triángulo? ¿Cuál es el problema con el triángulo? Quiero que no me entieras. Venga. Voy a hacer triángulo. En el triángulo se pone en un lado la resistencia. ¿Vale? En otro lado la reactancia y en otro lado la Z. Claro. Pasará la Z. El seno va X por Z. ¿No? Esto sería. No. No partido, partido. Eso. El seno del ángulo sería. X, que es el cateto. Opuesto, partido Z. El coseno es. Y partido Z. El coseno no sería R. Ah, bueno, sí. Y la R no sería R partido Z. Sería R partido Z. No va a ser R. Pero no. ¿Y cómo cuesta yo ir? Ah, claro. Pues estoy haciendo Z coseno de la gente. Ah, R también. ¿Y la cálcula lo da igual? Porque eso como no tiene valor, uno calcula tal como viene y ya está. Sí. Pero te tengo que mandar ejercicio. Es que te tengo que mandar ejercicio. Es que te tengo que mandar ejercicio.